¡Buenos días Carameluchiii! ¡Buenos días! ¿Qué tal, chicos? ¡Sam! ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy! ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy al zoo! ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy al zoo! ¡Yo voy al zoo! Y ahora digo ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy! Llevamos desde esta mañana Llevamos desde esta mañana con el canturreo En el ascensor ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy al zoo! ¿Quién va al zoo? ¡Yo voy al zoo! Que la rubia tiene menos vergüenza, menos vergüenza todavía Oye, el zoo es que... Venimos por el camino Fran y yo riéndonos De ayer, de la foto O sea, cuando se subió la rubia Nos subimos en la montaña rusa Y la rubia decía que quería vomitar Y la foto La foto que nos hicieron ¡Salimos Fran y así! Y la rubia así Así Y digo, Fran joder, la teníamos que haber cogido Porque es la típica foto Que le puedes hacer mil y un memes A la foto ¿A que sí? Joder, me arrepiento ¿Por qué? ¿Por qué no la habré cogido? Lo que pasa es que claro, como yo iba tan disgusta Porque ahora me río mucho, pero me dio mucha penita Porque la pobre rubia Lo que pasa es que ahora me río porque fue un show Quiero bajarme Quiero bajarme Quiero bajarme arriba de la montaña ¡Voy a vomitar! ¡Ay Dios mío! Me da la barriga ¡Voy a vomitar! 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 Es que la rubia nos da cada momento que son épicos Cada cual más épico ¡Ay qué bueno! Pero es que fue mortal la foto Es la típica foto, os lo digo De vamos, quema la leche me da por no haberla cogido de verdad Pero claro, salimos de allí Y la rubia estaba así como toda afligida Y a mí me daba pedica Pero... La foto era buenísima Así que yo no sé cómo sabía ni que estaba la cámara Y yo no me fijé ni en la cámara Y yo así... Y la yo... Ay qué bueno chaval Eso es porque estaba llorando No, llorando no estabas Sí estaba... No, no estaba llorando Estaba como... Con miedo Con miedo Con miedo Pero una vez que... Voy a vomitar Y yo va... ¡Dios mío! Va a bañar a Frank Y lo va a bañar Yo digo... Eso que me va a tomar atrás Y Bruna... Y digo... Te va a abrir mucho la boca Que te lo va a comer tú Te hubiera llorado a ti Si a mí Si eso iba andando... Cari así No, ya nunca fuimos Sí Ay qué chiquita Vamos, fue un show Una aceleración máxima Ten cuidado a ver este, este Pero nada Carameluchy Que vamos al zoo Que es lo que... Si no lo vuelvo se va a hacer eterno Nos vamos al zoo ¿Quién está aquí? Carameluchy Ay, ay, ay Cris está haciendo la cola para el oso panda Los osos pasan Antes de ayer no grabé Me hice un día de descanso Porque... Lo necesitaba Además tampoco hicimos nada Así como súper... Estar en la playa Y después... ¿El Legoland sí? Sí, el Legoland, sí Bien, ¿no? Sí Qué chula Y las gorras Sí, la gorra ya la es Mirad qué cosita bonita, bebé Uy, está... Está comiendo Pero es precioso Este zoo está súper bien montado Es como una selva Parece Jurassic Park ¿A que sí? En un momento no pasaría Sí Sí Pero está muy bien montado para los animales O sea, me gusta porque lo tienen bien Así como todo súper verdecito Mirad Uy, qué cosita No, es 29 de marzo No, él no percibe a nosotros He visto 5 otros bebé que nacen aquí Volan a China en la primera clase ¿Cómo comen? En realidad Donde se siguen No, son bonitas Son muy bonitas Son muy bonitas Tenía 6 años Ya iba a volver a China ¿Ah, sí? Tienen un programa aquí De que nace aquí Ah, lo tienen aquí Y luego lo llevan Y luego... Le llevan a China Algo tipo de reserva o algo no claro por eso por eso porque es que allí en china se cargan los solitarios son solitarios no y tenemos todo el día está la mitad de la boca y mira qué dientes de los dientes así y los bigotitos sí ven ven está gordo que yo qué cosita está alucinando en el 76 nació y hay un hipopótamo chiquitito no igual es con la foto el plan dice que nunca había visto un hipopótamo tan de cerca bueno yo tampoco pero que la verdad es que está muy bien el parque porque te o sea un hipopótamo macho dominante marca su territorio está lanzando su su mierda tan lejos como puede con su cola 51 51 centímetros de colmillo así es que tiene unos 20 20 está bastante interesante es que dicen que es uno de los es el zoom más grande de estados unidos me parece no o algo así no digo esto el zoom más grande de estados unidos los más grandes mira el guppis el en el sentido Típico un ascensor en el zoo Verde ascensores Quinta la mano a ver si te vas a pillar, amor Típico un zoo Adiós Esto es como el de esto Mira el auditor El ascensor del hotel dice No está pasada la revisión Este sí, pero en el hotel no Dice No está pasada la última revisión Debería de tomar Tiene cara tan simpática Hola, Moni Hola Vamos a ponernos las botas Esto no son nachos Esto es patatas Ah, tacos Yo un poco comí esto solo Mirad que vaso más chulo No os anda con el refresco No, pero no quiero tanto De koala Yo quiero ir a ver el koala Que yo no he visto los koalas ¿Habéis visto los koalas? No, no Hay que ir a ver los koalas ¿Tienes estos de pollo? Sí ¿Te vienen ya dos? Sí ¿Te vienen los koalas? Sí ¿No puede venir uno? Ajá Uno puede comer el otro No vienen dos creo Está muerto de hambre Hola ¿Alguna vez os he dicho Que en los baños públicos Se ve perfectamente Mira, acaba de pasar una mujer Se ve perfectamente O sea, te ven Estás aquí sentada en el baño Y te ven perfectamente Mirad Mira, Laia Mira por aquí Por la ranurita Mirad ¿Ves? Es que esto no lo entiendo Esto no lo entiendo O sea, no lo entiendo ¿Dónde nos vas a llevar, Fran? ¿A los mosquitos? A la casa de los reptiles Con el mapa Soy el mapa El mapa El mapa El mapa Soy el mapa ¿Eh? Papá con el mapa Papá con el mapa No, no lo hemos visto 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 Es que nos hemos saltado cosas Ay, lo que daría yo ahora Por una camita Y echarme una esguita Garabaluchi Rubia Bueno, vamos a Una parte de Se llama Disco Bridge Ok ¿Tienes semanas? Ok, ok ¿Cómo vamos? Elaya va a estar ya mismo Trabajando de bebesites Yo creo que como Elena está con esto Porque es buena Muy buena Que eso es asquerosita Eso es una palomita pocha Ay, los pingüinitos Ay, qué aire Ay, verdad, qué alegría Ay, qué aire Yo me estoy dando la vida En mi... En mi tal Estaba en la mujer De Madagascar, ¿no? Es que quita la pata Un segundo Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Porque no funciona Ay, que estaba grabando Esperito, Angelito Angel Veee Ay, qué hartita me tiene Veee Se te fue a las orejas Angel Veee ¡Betty mola! ¡Betty mola! Ángel Veee Veee Adiós Cierro el chiringuito Veee ¡Betty mola! ¡Betty mola! Veee Ángel Veee ¡Mamá! Ah, muy bien No la he visto mamá ¡Mamá mola! ¡Mamá mola más! Mira cómo se pone con mamá ¡Hala, hala, hala! ¡Betty mola! ¡Betty mola! ¡Betty mola! Más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Sí, señor ¿Qué está con el león? Ángel ¿Qué está con el león? ¡Betty mola! ¡Betty mola! ¡Betty mola! ¿Quién están aquí? ¡Betty mola! ¿Me necesitas ir al pari? ¿Quieres ir al pari? ¡Venga, vamos! ¡Te llevo yo! ¡Esta es como la que tienes en el polo, Lalia! ¡Otra! ¡Esta es mi polo ya! ¡Oh! ¡El vídeo! ¡Ha cogido mi mano! ¿Sí? ¡Oh, qué cosita! ¡Se está rascando! ¡Ahí hay polos! ¡Sí! ¡Estoy reventadita, carapeluches! ¡O sea, reventadita! Bueno, todos Estamos viendo a ver dónde comemos ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Oh! ¡Qué cosita más bonita! Mowgli tiene sueño Mowgli tiene frío ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Ay, qué cosita! ¡No sé! ¡Está acabando! ¡No! ¡Busca lo más vital, no más! ¡Lo que es necesidad, no más! ¡Y olvídate de la preocupación! ¡Mamá, mamí! ¡Nino, Nino, 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 Nino! Y la niña de las fotos ¡Esta niña! ¡Va a salir a su madre! ¡Va a salir a Chol! ¡Esta es el camello! ¡Esta es la que nos gusta! ¡Esta es el elefante! ¡Y ahí está el camello! ¡Mira! ¡Castigado contra la pared! ¡Sobrecito! ¡Dirá aquí a la única sombra! ¡A la sombra de los pinos! ¡Ay, mira, el elefante! ¡Pino, Nino, Nino! ¡Oh! ¡Mira, Nino, un elefante! ¡Se balanceaba sobre la tela de una araña! ¡Balanzan bañando! ¡Balanzan bañando! ¡Balanzan bañando! ¡Balanzan bañando! ¡Balanzan bañando! ¡Oh, chaval, qué pedazo de colmillos! ¿Qué colmillos me necesito bañar? ¡Yo no me necesito bañar! ¡Yo no me necesito bañar! ¡Va, lo eres! Yo creo que me voy a poner ahí y a ver si el hombre me baña un poco. Si vamos allí y nos echa un poquillo de agua le empezamos ¡eh, eh, eh, eh! ¡Un elefante! En España, si nos pusiéramos así Efraín, en España si nos pusiéramos así en plan ¡eh, eh, eh! ¡Te mojan figo! ¡Seguro! ¡Aquí no! ¡Aquí te miran con cara de... ¡Aquí te miran con cara de la policía! ¡Aquí te miran con cara de la seguridad! ¡Totalmente, chaval! ¡Perdona! Cara, meluchis Reventadera nivel... ¡Máximo! ¡Máximo! O sea, una cosa loca ¡Uy, que está la cámara empañada! Esperad, sí Ya, que la vida empañada Reventadera, pero vamos al mar no poder Y ahora estamos... Hemos venido a... La joya Y vamos a cenar En un restaurante Que han visto que tiene muy buenos reviews ¿Cómo se llama? Es algo de pescado De Fisman Market De pescador Fisman ¡Ay, ay, ay! Y no puedo coger ni la cámara, carameluchis De verdad, reventadera 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 ¡Vasiva! Es que hemos hecho... ¿Cuánto han dicho? ¿11.000 pasos? ¿Cuándo has dicho tu móvil? ¿Qué tiene en el móvil los pasos que hacemos? ¿11.000, no? Una cosa así, de locos Hemos hecho... 12.900 pasos Y cuesta para arriba Cuesta para arriba Cuesta para abajo Ahora os digo El zoo Es increíble O sea, es... Yo creo que sí Vamos, creo, no seguro El zoo que más me ha gustado De todos los que he estado Los animales están dentro de lo que cabe Muy bien La gente allí Trabajadora muy amable Se ve todo muy limpio Muchos árboles Que se ve que, hombre Por lo menos los aires respiran Con más naturaleza Porque el de Ferry La verdad es que es todo desierto Y tienen animales Que pues igual no deben de estar ahí Pero aquí, bueno Todo así con los árboles Muy bonito, muy bonito La verdad Me ha encantado Me ha encantado Y ahora vamos a comer Vamos a comer Hemos quedado con Ángel y Cris también aquí A ver qué tal Aquí vamos a comer Hacía tiempo que no veía tanto pescado junto Madre mía Mirad, mirad Mirad qué rico El sándwich de gambitas Frescas Frescas de gambones Y el haya con salmón Arrocito con salmón Pero si morimos Y hay sándwiches de pecado En el cielo Son el río Sí, no Está bueno, ¿no? Madre mía Este es muy bueno El sándwich de salmón ¿Sí? El sándwich de salmón ¿El tuyo también se ha gustado el salmón? Me ha pedido la salmón burger Pero es igual No Bueno, ya os diré qué tal Carameluchis, mirad Nos hemos hartado de comer Pero a Fran y a Cris Se le han antojado Mejillones Pero es que lo mejor de todo Es que dice Fran No, si vamos a caber a tres o cuatro mejillones cada uno Y mirad el pedazo de placazo, chaval Me acaban de mojar Se han mojado Mirad, ahí está Otra que se moja Está bueno Mecillones, ¿quieres? Yo no Dale uno Gracias Gracias Gracias